Norquís nació en la parroquia San Pedro en Caracas. Fue criada en un vecindario de bajos ingresos, lo que en Venezuela y algunos países de Latinoamérica se conoce como barrio, llamado El Ciprés en la parroquia Macarao. Tiene ocho hermanos, entre ellos el cantante venezolano Luigi Batista. Llegó a ser famosa cuando obtuvo el puesto de primera finalista en el Miss Venezuela 1999. Participó en los concursos Miss Atlántico Internacional 2000, Miss Latina Internacional 2000, Miss Mesoamérica Internacional 2000 y clasificó en el 6 Paangastonganos finalistas del Reina Internacional del Café 2000. En 2003 se casó con el odontólogo Leonardo Luttinger, y tres años después nació Sebastián Luttinger Batista, su primer y único hijo. En 2010 se divorció de Luttinger quedándose ella con la custodia de Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!